Bueno, estamos recorriendo esta mega feria de artesanos y aquí estamos con Ancelia Sánchez de Las Varillas. Bueno, aquí estás disfrutando de la mega feria. Sí, totalmente. Es una feria muy linda que se hace todos los años y que nos invitan. Así que la pasamos muy bien, muy bien. Es toda gente muy linda. Pero muy bien, muy lindo, ¿no? Realmente. Y tenés aquí tu artesanía que me decías que vos misma lo haces. Sí, todo esto lo elaboro yo, o sea, es elaboración propia. No son industrializados y tampoco es un microemprendimiento. Yo soy artesana. Muy bien. ¿Y los elementos para hacerlo dónde los conseguís en Las Varillas? No, algo sí, pero por lo general lo conseguís la mayoría ya en Córdoba. Tienes los proveedores, viste, te vas por allá por la Cortada de Israel, que hay todos esos locales que son chicos y que hace años que proveen a los artesanos. Pero muy bien, muy bien. Así que tenés una producción realmente mucha. Sí, sí, sí. Tengo como 70 fragancias. 70 fragancias. Y te quiero preguntar, ¿cuántas horas semanales le dedicas vos a este trabajo? Y bueno, eso lo tenés que manejar de acuerdo al señor clima, porque cuando está muy húmedo no podés elaborarlo porque se te desarma, la pasta no se seca. Tiene que ser en un ambiente seco, en lo posible, en una ventana que a través entre bien el sol. Y entonces eso ayuda al secado, porque todo es manual, no es que vos los pones a secar dentro de algo. Y entonces aprovechas los días, esos días bonitos de sol y comienzas a elaborar, sobre todo para el secado. Lo vas haciendo de acuerdo, o sea, no haces todo de una sola vez, vas haciendo por fragancia. El color se lo das con una anilina, o sea, no siempre son todos del mismo color y el color no tiene nada que ver a veces con la fragancia de cada... O sea, puede tener una fragancia y puede tener distintos colores. Sí, diferentes colores. Muy bien, bueno, tenemos unos recomendados. Aquí vinimos al estante, saludamos, viste, bueno, vamos a recomendar, a ver, especial para los televidentes de nuestro perfil. ¿No es cierto? Perfecto. A ver, acá, empezamos. El sándalo dulce, a ver, Analia está tomando. Analia está tomando. Es este, el sándalo dulce es para el casamiento. Ah, para los que están casados, ¿qué hacemos? Y para los que están casados, para que se enamoren más todavía. Ay, bueno, no, para la confirmación de los votos. Claro, exacto. Para el que está de novio y quiere casarse. Sí, sándalo dulce. Sándalo dulce. Bueno, a ver, atención, chicas y chicos, ¿no es cierto? Acá tenemos, sándalo dulce. Acá tenemos uno que nos hace falta. Ah, sí, este es el preferido de todos. El más vendido. El más vendido, el que más me piden. Este y el tilo. Sí, pero no tanto tiro, mejor este. A ver, se lo mostramos a la lista. El palo santo. ¿Para qué palo santo? Es para la buena energía, para evitar que no... O sea, si alguien con mala onda ingresa a tu casa, que se vaya medio rápido, que vaya a sacarse la mala onda a otro lado. Es todo para... Bueno, palo santo. Muy bien. Palo santo. Ahí está. Bueno. Me piden mucho de esto en las varillas. Muy bien. Por lo menos en las varillas. En las varillas. En todos lados. Pero acá en el molle te pidieron todavía, no sabemos. No, acá en el molle sí, me piden otros. Me piden el melisa, me piden los frutales. Los frutales. Acá tenemos una frutilla. La frutilla, claro. A ver. Los frutales son, por ejemplo, es para la alegría, te potencian la amistad. Mira vos para la amistad. Claro, es una fina combinación de muchas fragancias. Ahí está, mirá. Está el floral. Y tenés mucho. Tenés naranja, tenés durazno, tenés muchos frutales. Esto está buenísimo para la amistad, para la alegría. Está bueno, ¿no? Está bueno. Perfecto. Muy bien. Y el durazno también, ¿no? También. Estamos con eso. Sí, sí. Bueno, yo te preguntaba. Y el durazno también te favorece, dice, la claridad mental de lo que estábamos hablando recién. La andreita. Claridad mental, tenés razón. Dices que por ahí nos olvidamos las cosas. Sí, sí. Claridad mental, miren chicos. Chicos y chicas, durazno, claridad mental. Ah, muy bien. Aparte son riquísimos, tienen una fragancia. Sí, lo que yo me pregunto, por ahí uno lo sabe. Vos me vas a decir. ¿Son más durecitos de lo que vemos? Claro, porque son artesanales. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Son artesanales, o sea que salen. Vos te vas a dar cuenta que no son exactamente a veces perfectos en su... Algunos tienen alguna improlijidad, pero ¿por qué? Porque se hacen a mano, chicas. Y son artesanales. Aparte no tienen por qué ser todos iguales. No. ¿No es cierto? No, no. Eso te da también la pauta de que son artesanales. Bueno. Después tengo los duendecitos que siempre me acompañan. Los hago portasaumerios y comunes también, que no son portasaumerios. No traje los grandes por cuestión de espacio también. Así que... Y bueno, no... Hay muchas más. Hay muchas marcas. Hay muchas clases de saumerios. Ah, los mandalas también. Ajá. Que son para la energía y todo eso. Están pintadas de ambos lados. Hermoso, ¿no? Realmente muy lindo. Bueno, ¿y cómo te ha ido? ¿Te han comprado? Oh, genial. Gracias a Dios. La gente acá es espectacular. Con los artesanos, por lo menos conmigo, es todo muy, muy... Es muy bien, muy bien. Es de dar tarjetita. A veces después me llaman. Tengo que seguir trayéndoles. No. Es todo re positivo, gracias a Dios. Muy bien. Te has puesto algo que te ayude, ¿no? A ver, esta que pusiste acá de qué. Y de frutilla. Ah, de frutilla. Por eso viste. Vos venís acá. Para la amistad. La amistad. Así venimos todos con buena onda. ¡Eh, re bien! ¿No? Ahí está. Bueno. Bueno. Arcelia, muchas gracias. ¿Y ahora dónde vas a estar la otra semana? Y el 20 tenemos en la Sociedad Italiana. Estamos invitados. Después tenemos cerca de Santa Fe. Nos vamos a un pueblo pequeño, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Importante. Debe tener que... Más dura. Más dura, no. Acá, acá se le hace duras, ¿no? Sí, más dura. Y, este... Por ahora, después también tenemos en la playosa. Ajá. En octubre, el 4 de octubre, tenemos una feria en la playosa también. Es muy linda la acogida de la gente de la playosa, porque no se hacen ferias. O sea, hemos estado en... fuimos en una oportunidad y esta es la segunda vez. Y esperemos que se sigan haciendo, porque a la gente les gusta mucho ahí. Yo creo que sí. Sí, sí, y no hay artesanos. Muy bien. Y los ven a ustedes y más de uno que tiene ese amor por ser artesano, se da cuenta que va a poder hacer. Sí, realmente. Yo veo en la Francia. Sí. Hay mucha gente que hace unas cosas bellísimas y no se animaba a mostrarlas. Y desde que empezaron a hacer la feria y empezamos a ir gente del interior, como por ejemplo, de las varillas, empezaron a exponer todas sus cosas. ¿Lo viste? Lo bien que hace. Lo bien que hace. Aparte, el ambiente es muy, muy, muy bueno. Muy bien. Bueno, te voy a pedir que me recomiendes alguno. O sea, te compramos, te compramos, ¿le compramos alguno? ¿Cuál nos recomendaba? A ver, le recomiendo el de Durazno, para que no se olviden, como yo, de las cosas. Está abierto. ¿Eh? De Durazno necesitan... Claro. El sándalo dulce. Bueno, ustedes están casadas, pero no importa. ¿Y para qué sirven esas ayudas? Ayudas, sándalo dulce, ¿para qué será? Para reafirmar los votos. Para reafirmar los votos. Bueno. ¿Y el palo santo? Sí, el palo santo nunca viene mal. No, para nada. Para nada. Siempre es una ayudita. No sé. Hermoso. Bueno, acá está. Bueno, nos vamos aquí con nuestras artesanías. Muchas gracias. A ustedes siempre están bonitas. Bueno, que sigan muy bien. Gracias. Que Dios los bendiga a muchos. Que la pasen regio. Muy bien.